Durante los últimos días, las acciones chinas han estado cayendo de manera espectacular. De hecho, si nosotros analizamos el ETF denominado KeyWeb, que nos ofrece exposición a las mayores compañías de Internet de origen chino, este ETF está en mínimos históricos, está cotizando a los precios mínimos a los que cotizó tan pronto como marzo del año 2020, que fue el peor momento de la pandemia por coronavirus el año pasado, pero es que además se está cotizando a los mismos niveles de hace 5 años. Esto a primera vista podría representar una oportunidad, pero entraña elevados riesgos. Y es a estos riesgos a los que quiero dedicar el siguiente video. Creo que este video será interesante, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Como lo hemos comentado en los últimos videos y a través de nuestras redes sociales, las acciones chinas, especialmente las que se desempeñan en el entorno tecnológico, nos están ofreciendo unas caídas espectaculares. Y tal como ya lo hemos comentado, esto se debe a la fuerte represión y a las nuevas regulaciones que el gobierno de Beijing quiere imponer a todas las compañías que manejan un gran volumen de información en China. En esencia, ellos no quieren perder el poder que tienen sobre la información, sobre los medios y sobre la comunicación. Y lógicamente, compañías como Alibaba, Tencent, Baidu o Meituan, entre muchísimas otras, estas compañías están adquiriendo muchísimo poder. Y supongo yo que lo que quiere el Partido Comunista Chino es no perder el control. Para ellos mismos, no perder el poder que ahora mismo tienen sobre la población. Pero aquí vámonos a cuestiones muy prácticas, porque sí que es cierto que estas acciones han caído muchísimo y desde mi punto de vista representan una oportunidad. Pero es muy importante que cualquiera de nosotros que invierta en acciones chinas comprenda lo suficientemente bien cuáles son las características más importantes de los riesgos a los cuales nos estaríamos enfrentando. Pensemoslo de la siguiente manera o vayamos haciendo un hilo acerca de lo que va ocurriendo. El año pasado, el gobierno de los Estados Unidos, pero específicamente el regulador bursátil, comenzó a exigir a las compañías extranjeras que cotizan en mercados o en bolsas estadounidenses, que tienen que cumplir las mismas exigencias que tienen que atender las compañías de origen estadounidense. Algunas de estas exigencias es tener estados financieros totalmente auditados, tener transparencia en la información y gobierno corporativo. Creo que estas cosas son muy buenas para el mercado y específicamente para los inversionistas particulares. El hecho es que hasta este momento las compañías extranjeras que cotizan en mercados estadounidenses a través de un instrumento que se denomina ADR o American Depository Recipe. A través de este instrumento, compañías de origen extranjero pueden utilizar el aval de un banco estadounidense para poder cotizar en bolsa, en este caso en la Bolsa de Valores de Nueva York. En esencia, lo que hace el banco estadounidense es tomar las acciones de esta compañía extranjera, las empaqueta, a este paquete se le denomina ADR, y le coloca su sello de garantía, que es como un sello de confiabilidad, en el sentido de que ellos son los depositarios de los títulos, es decir, que los títulos existen y que por lo tanto se pueden negociar en bolsa y comprar y vender cada vez que las personas lo deseen. Estas compañías extranjeras hasta el momento no tenían que cumplir la exigencia de tener sus estados financieros auditados en los Estados Unidos. Bastaba con que fuesen auditadas y controladas por organismos reguladores y por compañías de auditoría en su país de origen. Creo que se está acercando el momento en que van a tener que cumplir con este requisito. Entonces aquí viene una cuestión sobre la que creo que se ha hablado muy poco. Para el gobierno de Beijing, es decir, para el gobierno chino, y recordemos que China es una dictadura comunista, su forma de organización social es el comunismo y su forma de organización económica es el capitalismo. Pero la conducción política y social del Estado es comunista, es socialista, y eso lo que implica es que todo el poder está concentrado en un único partido, es decir, este único líder tiene el control de la policía, del ejército, de la justicia y de todo el aparato estatal. No existe la división de poderes como se ocurre en las diferentes democracias occidentales. Entonces pongámonos en los zapatos de estas personas, en los líderes del Partido Comunista en China. ¿Qué tanta información tienen que proporcionar las compañías tecnológicas chinas que cotizan en mercados estadounidenses? ¿Y qué tanta de esta información a ellos les conviene que se haga pública? Y para ellos, o desde su punto de vista, esta información puede ser información privilegiada o información que pone en riesgo la seguridad nacional de China, etc. Creo que esta es una de las grandes cuestiones que ellos están planteando en este momento. Y es esta línea de pensamiento lo que nos lleva a pensar en la posibilidad real de que compañías chinas muy potentes, que actualmente cotizan en bolsas estadounidenses, puedan llegar realmente a ser deslistadas de bolsa. ¿Por qué? Porque si definitivamente el gobierno chino les obliga a no presentar la información que las leyes americanas les exigen para seguir cotizando en ese país, el gobierno chino les obliga o les dice o los presiona para que no entreguen esta información, entonces en algún momento las autoridades o los reguladores estadounidenses podrían decir, bueno, tú no me entregas la información, no me, no permites que te auditen en los Estados Unidos tus estados financieros, no permites verificación, no tienes gobierno corporativo, no tenemos acceso a la información que estamos solicitando, entonces no puedes seguir tus acciones, no pueden seguir cotizando en mercados estadounidenses porque queremos proteger a los inversionistas. Esto es válido desde el punto de vista de los Estados Unidos, pero esto en la práctica podría llevar a que las acciones como Alibaba, como Tencent, entre otras, lleguen a ser deslistadas de la bolsa de Nueva York. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones prácticas? Las implicaciones prácticas son catastróficas. Desde el punto de vista del crecimiento económico de China, esto pondría definitivamente en tela de juicio la seguridad jurídica y también la seguridad de la propiedad privada. Lógicamente, si, por ejemplo, acciones como Alibaba son deslistadas de los mercados estadounidenses, los fondos de inversión que tienen exposición a Alibaba, pero que por política de inversión solamente pueden invertir a través de sus ADRs que cotizan en los Estados Unidos, se verían obligados a vender de manera masiva estas acciones. También podría ocurrir con Meituan, con Baidu, con Tencent, etc. Creo que es un camino que es posible, es un escenario que podría ocurrir y que sería catastrófico en términos de las cotizaciones. En muchas ocasiones las personas me preguntan, Ángelo, tú gestionas carteras de inversiones, tú ayudas a las personas a elegir o a encontrar las oportunidades de inversión. Mi sugerencia es la siguiente. Tomen el servicio de asesoría en la construcción de carteras de inversiones. Un servicio a través del cual, como yo constantemente estoy en la búsqueda de oportunidades de inversión para mi propia cartera, aprovecho todo este research o toda esta investigación y todo este conocimiento y aprovecho mi propio feeling y mi capacidad analítica para que al mismo tiempo que encuentro las oportunidades que son interesantes para mí, estas mismas oportunidades pueden ser interesantes para otras personas. Si quieres conocer más sobre esto, sobre este servicio, aquí debajo te dejo un link. Servicio para la construcción de carteras de inversiones. Escríbenos si tienes alguna pregunta. Nos vemos dentro. Recordemos que las compañías de internet son atractivas por la escalabilidad. Es decir, esto lo que implica es que con la misma infraestructura puedes atender a un millón de clientes que a 100 millones de clientes que a mil millones de clientes. Por eso es que en algunas ocasiones estas compañías tecnológicas llegan a tener cotizaciones estratosféricas porque los niveles de rendimiento del capital son muy superiores al de otros sectores de la economía tradicional. Pero claro, si ocurre esto con las compañías chinas, ellas tendrían serias restricciones en términos de la capacidad para atender clientes en otras regiones o países, en términos de accesos a financiación o a capital. Dependerán únicamente a la financiación o al capital interior de China. No tendrán acceso a los mercados internacionales. Y a partir de allí ocurrirá lo que se podría denominar una pérdida de confianza. Recuerden que lo más importante en los mercados ni siquiera es el dinero. Lo más importante en los mercados es la confianza. Incluso más importante que en una relación de pareja. Y cuando se pierde la confianza, se pierde absolutamente todo. Porque al final de cuentas no existe nada más miedoso que un millón de dólares. Y cuando se pierde la confianza, se pierde absolutamente para siempre. Creo que es un escenario improbable, pero que puede ocurrir y que con el análisis que yo acabo de realizar tiene muchísimo sentido desde el punto de vista de los chinos. Ellos pueden no querer que sus principales compañías tecnológicas compartan información que ellos consideran privilegiada o que es sensible para su seguridad nacional con reguladores estadounidenses. Y esto es invocar o obligar al deslistamiento de estas compañías en bolsa y provocar una catástrofe en sus cotizaciones. Entonces vuelvo al principio. Podría ser que estamos, y en realidad lo creo, que estamos ante una gran oportunidad para invertir en compañías de gran calidad fundamental como Alibaba, como Tencent, incluso como Tencent Music, como Baidu, como Meituan, etc. Pero si lo vamos a hacer, tenemos que comprender los riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Si ocurre un deslistamiento, podríamos incluso perder todo el capital. Y es en este tipo de situaciones o es enfrentando este tipo de riesgos que mi consejo siempre es el siguiente. Debes comprender los riesgos en los que vas a incurrir. Pero además, para reducir de manera significativa el riesgo, mi sugerencia es que diversifiquemos la cartera. Por ejemplo, yo tengo dinero invertido en Alibaba, tengo exposición a la ADR de Alibaba, pero esto solamente representa el 2,5% de mi cartera total. Si Alibaba llegase a costar cero, que sería un escenario catastrófico, entonces yo perdería el 2,5% de mi capital. ¿Puedo vivir con eso? Por supuesto que sí. Pero si en realidad es una oportunidad y yo me arriesgo y esto sale bien, pues obtendré algún plus para la rentabilidad total de mi cartera. Y al final de cuentas, invertir es arriesgar, pero no significa arriesgar a ciegas, sino comprendiendo los riesgos que estamos enfrentando para poderlo hacer con convicción y con conocimiento de causa y para poder mantener el pulso firme cuando las cosas se ponen difíciles. Antes de continuar con este fantástico video, quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo. Desde mi punto de vista, la cuenta de Instagram de invertir aprendiendo es la mejor cuenta de inversiones y de trading en el mundo de habla hispana. Y es la mejor por la gran cantidad de valor, de conocimientos y de experiencias que son valiosas y que allí compartimos. Ve ahora mismo a arroba invertir aprendiendo en Instagram. Aquí debajo te dejo un link y nos veremos por ese canal porque creo que aprenderemos muchísimo juntos. Estimados, hay una noticia de último momento que se dio a conocer justo este fin de semana y que tiene que ver con que el regulador bursátil chino está buscando la cooperación con el regulador bursátil de los Estados Unidos para apoyar la cotización de los valores chinos en mercados estadounidenses. Esta noticia incluso afirma que el regulador bursátil de China apoyará explícitamente que sus principales compañías tecnológicas coticen en los Estados Unidos. Lógicamente, esta noticia creo yo que será muy positiva para este tipo de valores la próxima semana. Recordemos que el día martes Alibaba presentará sus resultados trimestrales. Esto será muy positivo sobre todo también para los que últimamente hemos comprado este tipo de acciones porque incluso algunas de ellas han cotizado en sobreventa. Muy bien, espero que este video sea valioso para todos ustedes. Creo sinceramente que aquí hay una oportunidad, pero tienes que comprender que todo este material es material educativo, que es sencillamente mi opinión, pero que no significa un consejo de inversión. Sencillamente porque yo no los conozco a ustedes y cada uno de nosotros tiene un perfil de riesgo diferente, una situación económica diferente y unas preferencias diferentes y por lo tanto cada decisión que tomemos debe ser teniendo en cuenta estas variables que son intrínsecas y que son únicas para cada uno de nosotros. No es un consejo de inversión, sencillamente es mi visión. Analicen la situación. Las mejores inversiones que yo he realizado en mi vida no las hice cuando las cosas sí van bien, porque cuando las cosas van bien los precios se están cotizando a niveles estratosféricos. Las mejores inversiones que he realizado en mi vida las he realizado cuando las cosas van mal y pintan de ir a peor. Y si entendemos lo que hacemos existe una gran posibilidad de que lo hagamos bien y de que esto salga bien. Si este video te gusta por favor déjanos un gran pulgar arriba así pondremos a funcionar el algoritmo de YouTube y esta información y estos videos llegarán a muchísimas otras personas. También suscríbete a nuestro canal si todavía no te has suscrito y comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Antes de despedirme recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link. Lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!